Oye, si hay 3 o 4 ahí que hay que estar conectado, no importa, empiezas a compartir esto que acabo de votar. Acabo de salir ahora mismo, no tengo Facebook, no tengo nada, esto es un teléfono, vieron que abrir un perfil nuevo y eso. Acabo de salir ahora mismo. Aldera, moriré. Esa gente se me sale, olvida, va a bajar a otro, no me va a bajar, moriré. No me va a bajar. Acabo de votar, no he visto nada, no he podido decir nada, un beso de nada. Para todo el mundo. Después me voy uno por uno, que acabo de votar, estoy a tus dedos. Oye, un besote ultra, un besote notadora, un besote de llamina, tus cojones, tus cojones, están sonando. Mamita, ¿me oíste? Date un beso. Caray. El otro cosote que, que ahora vi porque no he podido, no he tenido tiempo de ver, pero el otro cosote ese que vi ahora que, comparte esto, sí, comparte esto para que lo cojan. Para que lo cojan, que acabo de salir. Que ahora mismo no me acuerdo ni el nombre, ¿me entiendes? El que le echó, le echó muy bien, que dijo que mis ojos me lo apagaron, ¿verdad? Que sí, me lo apagaron en dos cornetas. Porque hay que ver cómo está la jugada, a cualquiera se lo apaga, la jugada está apretada, ¿oíste? Que dijo que me lo apagaron. Tranquilo que, mi hermano, eso vuelve a coer el color. Me entra gente como usted. Oíste, ¿oíste? Todo el chisme, todo el comentario, me la llevaron hasta atrás, hasta el paradero. No me dieron una libertad condicional, la mínima fuerte de votar. No me dieron una rebaja de dos meses a que tienen que dar. Nada, nada, es hasta atrás, ¿oíste? Me la tiré hasta atrás, todo bien. Yo soy de bricha, eso es de verdad. ¿Oíste? Oye, un besote para todo el mundo, imagínate tú. Todo el que tuvo que ver, todo el que tuvo que ver. Kenia, si tú esto, yo te amo. Uriuska, gracias. Y imagínate tú, vale, de todo el mundo, cabrero. Acabo, tal. Ahora mismo, Ernest, te amo, mi hermano. A todo el mundo. Y ya tú sabes, más fuere fue un gato y más fuere fue un montiel. Me tiré dos cornetas. Oye, cuando yo me fui, este estaba más chiquito, mira esto, mi. Es un hombrote, sí. Me tiré dos cornetas. Todo está bien. Acabo de llegar y por eso que estoy así. Compartan esto, cabrero, por favor. Que voy a hablar con todo el mundo, voy a decir todo, no me cambiaron. ¿Oíste? Es el mismo gato. Es el mismo gato, sin chismes, sin comentarios. Y vos me la tiraste atrás. Oye, compartan esto, cabrero. Ultra, papá. Es el mismo gato, me voy a decir. Te llamo, mi hermano. Alán, igual, a ser y coño. ¿Oíste? Después con otra claridad porque estoy aturdido. Un beso cabrero al gato, no lo cambió nadie. Salí siendo el mismo. Ah, sí. Tú sabes que uno a veces que... Y me paso, no, 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 no. Pero la verdad se dice. La verdad se sigue diciendo y no pasa nada por decir la verdad. Yo no he cumplido nada. Yo no he cumplido nada. La verdad se sigue diciendo. Gracias a todo el mundo, todo el que tuvo que ver. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Imagina tú. A mí, hermano, coño. Andela. Y pido lo bueno, a ver. Sí. ¿La cogió? Va para afuera, va para afuera. Papá, hay que salir para afuera. Hay que hacer, Andela. Estás cuidando en vivo, ¿eh? Se ve bien. O sea. Oye. Diga, no sé andar bien esto todavía. A ver, ahorita. Voy a hablar de todo. Oye. Voy a hacer de todo. Como era antes, ¿lo qué? ¿Entendés? Hay que cumplir con ciertos requisitos. Porque te vas. ¿Entendés? Te vas. Como se fue mi hermanito. Monterrey. Como se fue mi hermanito. Jorge Luis. Mende. ¿Me entiendes? Tito. Tú estás conmigo, ese él. Oíde. Luis Arias, mi hermano. Tú estás conmigo. Tú sabes cómo es esto. Eso es más. Tú estás conmigo. Tito.